Fasta más, quien más es que los coge y los remata Esto va para el billitón y el mamabicho Quito Flow Al que se pasa robando videos Y al billitón este que se pasa haciendo porquerías de videos Que en verdad no están para nada, en verdad no impresiona Con lo que están tirando ahí de porquerías Noticias esas En verdad que no sé cómo estás cogiendo view Porque en verdad lo que estás tirando es una porquería Tipo, en verdad tú no la haces Porque ya que estás tirando ahí promocionando Quítate, quítate Yo tú me mato Y al otro, al Quito Flow Como ha dicho He visto los videos que estás copiando Tú eres un copión, oíste mamón Eres un tremendo copión Mamón Búscalo tuyo No seas copión Búscalo tuyo Bobolong 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 Salgado 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 Salgado